Arterio Stripping Non-Cut Regular Esta cuchilla es ideal para arrancar pelo en mantos con mucha densidad. El espacio entre sus dientes hace que podamos sujetar más cantidad de pelo en cada vez y el largo de los mismos conseguirá que no atrapemos las capas más cortas. Gracias a su falta de filo en la hoja no vamos a partir pelo.